Ven a bailar conmigo mi amor La rancherita chalateca Y la reina La reina Aquí tengo una zona salvadora Vamos para poder Es hermoso Eso lo prefiero Esta es la fecha Es bonita Es verdad Sin modo que van a dar un viaje y no nos vamos a tomar Ya Me ha gustado ¿Quién está allí? Mi reina Gracias a Dios La nardita Adiós Que me vaya bien Felicidades Ahí me cuida el muchacho Se lo cuida y se lo manda Cuidemelo Este es un medio para la gente ¿Cómo se hizo? Dijo mi pego Ya están los zapos Pantavito Perdón Dijo 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 Dijo